Hola gente, ¿cómo va? Muy buen miércoles para todos. Bienvenidos a un módulo más de programación de videojuegos. Hoy vamos a hacer un ejemplo bien sencillito que lo hemos replicado en el curso básico de Scratch 3.0 y que bueno, hubo gente que me pidió que no haya accedido al curso y que quería ver este video. Entonces bueno, lo vamos a colectivizar acá, sobre todo porque es un ejemplo muy muy útil para trabajar en escuela y es muy fácil de hacer. Se trata de armar una imagen interactiva, una imagen a la cual nosotros le vamos a poder sumar botoncitos y cuando presionamos ese botón va a suceder algo. Por ejemplo, va a salir un sonido que puede ser un texto a voz o una grabación que hagamos nosotros mismos o un sonido que esté grabado. Entonces los dejo con ese video que van a ver que es muy cortito, pero créanme que es sumamente útil. Bien, vamos a ver cómo hacer la imagen interactiva. Entonces lo primero que voy a hacer es eliminar el gatito. Bien, lo segundo es elegir un fondo, que puede ser uno preestablecido o uno desde archivo. Bien, hago un clic acá donde dice cargar un fondo y lo tengo que buscar. Ah, yo lo tengo en el escritorio, me acabo de bajar una imagen que se llama naturaleza. Bien, ahí aparece. Bueno, entonces la idea es que, por ejemplo, voy a hacer un botoncito acá donde está el león y que cuando yo lo presiono, diga león. ¿Está? Tan sencillo como eso. Entonces, ¿cómo hago ese botoncito? Puedo usar uno preestablecido de forma circular. Acá este que dice botón, acá puede ser. Queda enorme, por supuesto. Lo bajo a 30, pongámosle, o a 15. Lo coloco cerca del león. Ahí está. Y bueno, la idea es que cuando lo clique, pasa un texto a voz. Me falta acá el componente de texto a voz. Pasa un texto a voz o graban ustedes el texto que quieran. Yo voy a traer el componente de texto a voz. Y bueno, este va a ser botón león. ¿Está? Entonces, después, simplemente, lo programamos. Le decimos eventos. Al hacer clic en este objeto, texto a voz. Decir. León. Tan sencillo como eso. Bien. Queda pronto ahí. León. Y ahí se está, se escucha. León. De esa misma manera, hacemos. Llenamos varios en la pantalla. Si fueron jugadores de fútbol, me ponen jugador por jugador. Si son los superhéroes de Marvel, me arman un botoncito para cada héroe. Y así sucesivamente. Está, tiene que tener por lo menos tres o cuatro, este, por lo menos tres o cuatro botones. Se valora que alguno sea texto a voz, otro que sea grabado por ustedes. También es válido. También pueden poner música, si quieren. Esto es la forma de realizar un paisaje interactivo. Es muy, muy útil para clases iniciales, para las primeras clases de primaria. Es algo que es fácil de hacer y que llama mucho la atención a los chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!